Hola a todos, muchas gracias por estar acá. A pesar de lo temprano y de este día lluvioso, creo que todos acá sabemos lo que se complica la logística en Santiago cuando llueve, se inunda todo y casi no nos podemos mover. Bueno, yo soy gerente de operaciones de Wild Foods, Daniela Palma, como recién me presentaron. No sé quiénes acá conocen Wild Foods. ¿A quiénes les suena? Ah, buenísimo. Hemos hartos entonces conocidos de la marca. La charla que les vamos a hablar hoy día es Adapt or Die, la operación en startups de crecimiento exponencial. ¿Por qué este nombre tan un poco dramático? Porque en realidad una startup es eso, es un caso de supervivencia. Es tratar de pasar de un emprendimiento a crecer y a ser conocido en el mercado. Y la verdad es que no es fácil. Y también uno de los principales desafíos para que esto sea real es la operación. Todos acá también conocemos cómo muchas empresas pueden llegar a terminarse por problemas operacionales. Por eso es lo importante de instancias como esta donde vamos a compartir experiencias logísticas. Así que voy a partir presentándome. Soy, como les decía antes, gerente de operaciones de Wild Foods. Van a ver porque creo que la mejor manera uno de presentarse es mostrar lo que le gusta hacer y la gente con la que uno le gusta compartir. Así que hay varias fotos como de mi familia, del trabajo, de las cosas que hago. Soy ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Y durante siete años estuve trabajando en empresas grandes como la TAM, en el área de operaciones, contingencias, y también en NAEX, en el área de supply chain. Llegué en 2021 a trabajar a Wild Foods, al área de operaciones, para un poco ya darle estructura a esta startup. Y en realidad lo que más me gusta de acá, y no solo de acá, sino que en general el trabajo en operaciones, es que uno le puede dar la oportunidad a los equipos de tomar sus propias decisiones, de impactar en el día a día, de trabajar en equipo y lograr llegar a empujar a las empresas a través de la operación a los mejores resultados operacionales y productivos. Voy a partir con una pregunta. ¿Qué creen que tienen en común estos dos productos? A ver si a alguien se le ocurre. Sin palos blancos por ahí. ¿Qué pueden tener en común? Esto que es un cartucho de explosivos, dinamita. Puse ese porque es como el que uno más conoce, en realidad, por los monitos animados y todo. Y nuestra barrita de proteína, una de las más conocidas. ¿Ninguna idea? Bueno, les voy a contar que yo tampoco pensaba que tenían muchas cosas en común, hasta que en realidad entré a trabajar acá y me di cuenta que, y quizás todos los de acá que han pasado por varias industrias distintas, se pueden dar cuenta que la operación en general siempre tiene cosas en común. Las barras de proteínas, como los explosivos, la verdad que tienen un proceso bastante manual de producción. El explosivo tiene una línea de producción, pero hay un mezclador donde se mezclan, qué sé yo, el TNT con los nitratos y todo lo que convierte el explosivo. Pasa por un mezclador, pasa por una línea donde hay muchas personas involucradas en el proceso. Y la barrita de proteína, la verdad que son distintos los ingredientes, pero el proceso no cambia mucho. También hay un mezclador de distintos ingredientes, chocolate, la pasta de dati, los frutos secos, para que salga una barrita de proteína. Entonces, finalmente, de las cosas que yo más me quedo es que independiente de la industria que uno esté, la operación siempre es igual de desafiante. En Wild Foods, yo veo desde la planificación de la demanda y el forecast, la producción, las compras, hasta finalmente la logística. Y la gran diferencia, finalmente, entre ambas industrias, es que es una industria súper desarrollada en Chile desde hace muchos años, más de 100 años que existe la minería en Chile, y por lo tanto, está en empresas de explosivos para minería. Y la industria de las proteínas, que la verdad que ha tenido las barras de cereal, han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, bastante apalancados por nosotros, que somos representantes del 40% del crecimiento de esta categoría en el mercado. Y la producción de ambas y la operación, en realidad, no es tan distinta. ¿Cómo parte Wild Foods? ¿Cómo parte esta idea? La verdad que parte así, con la primera olla donde se mezcló los ingredientes para hacer la primera barrita. La barrita es una idea de nuestros fundadores, que después de un viaje a Estados Unidos y ver cómo estaba desarrollada la industria de la alimentación saludable, llegaron a Chile con la idea de implementar esto, de poder llevar la alimentación saludable más cerca de la gente en un snack, básicamente. Y partió así, con una receta, con un equipo pequeño, tratando de ver cómo podíamos llegar a acercar este producto a la gente. Y nace el primer producto que se veía así en ese momento, como bastante vintage. Era la Way Bar. Una barrita que en realidad es de frutos secos y dátiles. No sé si alguno la alcanzó a conocer. Probablemente no. La verdad que ni siquiera llegó a venderse en ningún supermercado. Esta barrita era estado como por dos años, desde el 2018 hasta el 2020, tratando de entrar a los grandes cadenas de supermercados con cero éxito. Y después de eso sale la idea de empezar a incluir la proteína en estas barritas. Y la verdad que después de esto agarramos muchísimo vuelo. Hoy día Whale Food es una empresa bastante reconocida, principalmente por haber convertido una categoría de barras de cereal, donde por años habían sido los mismos competidores, con el mismo market share, el mismo tamaño de la categoría, y convertirlo en algo al acceso de la gente, permitiendo además llevar una vida más saludable, y aprovechando también los cambios que estaban ocurriendo en la industria con la ley de sellos. Y por lo tanto ser los primeros en tener un producto en el mercado que no tiene azúcar añadida, libre de sellos, sin colorantes artificiales, y desde el año pasado empresa B certificada, que es uno de los principales hitos. Y en este crecimiento de cinco años desde el 2018, logramos ser en diciembre del 2021, la barrita número uno del mercado, según el reporte de Nielsen, en market share. Y esto es un hito superimportante, porque la verdad que haber llegado así de lejos, haber hecho crecer una categoría, y en el fondo destronar a los grandes competidores de la industria de alimentos, como PepsiCo, como Carosi, esto es un hito para una empresa que en verdad en este minuto no éramos más de 40 personas. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando una empresa tiene un crecimiento explosivo? Este gráfico muestra año a año cómo ha aumentado la venta, comparando mes a mes, un año versus otro, desde el 2018, que es esa pequeñita línea azul, hasta el 2022, que son las líneas celestes. Imagínense, acá todos trabajan en operaciones, así que se pueden imaginar el dolor de cabeza que este crecimiento representa. No es fácil poder hacer este crecimiento realidad. Se los voy a mostrar de una manera mucho más gráfica. Aquí nos referimos con crecimiento exponencial. Estas son nuestras ventas, desde enero de 2018 hasta enero de 2023, donde pueden ver que se duplica o incluso se triplica año tras año. Entonces, si alguno acá ha trabajado o trabaja en el mundo comercial, van a estar chochos con este gráfico. Pero los que trabajan en el mundo operacional, esto es como una pesadilla. Entonces, ver cómo llegamos a poder abastecer a un mercado que crece de esta manera. Por ejemplo, no hay ningún modelo de planificación de demanda que nos pueda ver, estando en este punto, que vamos a crecer así. Entonces, ¿cómo compramos para allá adelante? Por ahí está la Coni, que es nuestra head de planificación de demanda, y este es su principal dolor de cabeza. ¿Cómo adivinamos este crecimiento? ¿Cómo, estando en este punto, somos capaces de ver que en menos de tres meses vamos a llegar acá? En realidad no hay modelos que nos preparen para eso. Entonces, acá es mucho de saltos de fe, mucho de conexión con el equipo comercial, y también mucha variación de cómo trabajamos desde estar en este punto a estar acá. Cuando estábamos en este punto, más o menos, Wild Foods tenía la idea de producir unas 300 barritas mensuales, y con eso estar perfecto. 300 barritas. Hoy día nosotros mensualmente fabricamos más de 3 millones de barritas. Entonces, el salto es impresionante. Acá, ¿qué cosa? Y me tomé la libertad como de dividir este crecimiento en tres etapas. A la primera etapa le llamé la fase de emprendimiento, donde todo es una idea, donde todo es poder llevar este sueño más grande. Pero ya cuando vas creciendo, te tienes que pasar como una siguiente etapa, que ya es un poco, justamente como una fase de crecimiento. Y me gustaría mucho decir que la última etapa es una etapa de maduración, pero la verdad es que todavía no estamos ahí. Le puse una fase de expansión, pero que en realidad es más una fase como de estructura, diría yo, en este último tiempo. Entonces, les voy a ir contando ciertas historias y cómo se ha ido construyendo cada fase de crecimiento de una empresa, de una startup como esta. Entonces, la primera etapa, que la dividí como desde 2018 hasta mediados de 2020, es una etapa donde partimos con tres barritas. Esta bala que les mostré recién y dos sabores de Wild Protein. Y aquí una idea también bastante vintage de cómo era este desarrollo creativo, de este emprendimiento, para después de dos años terminar con siete barritas y una granola. Este era nuestro crecimiento, teníamos estos ocho productos. Y el principal foco de todos estos dos años fue, primero, el crecimiento de marca, tocar muchísimas puertas de grandes clientes, un Walmart que rechazó a Wild Foods más de 15 veces, hasta que finalmente Walmart terminó llamándonos para poder vender nuestras barritas. Pasar de una fabricación manual, como les contaba, esta fabricación manual eran 300 barritas mensuales, que se hacían en una galletería de la Plaza San Enrique. Dice acá, con fantasmas incluidos, porque una de las historias que más les gusta contar a uno de los fundadores, es que como era un emprendimiento, todos tenían sus trabajos aparte, y después del trabajo tipo ocho de la noche se juntaban en la galletería a fabricar estas barritas para poder venderlas a pequeños locales, se vendían por Instagram, etc. Que es como parte de muchos emprendimientos hoy en día. Y en esta galletería, como la producción era nocturna, siempre los penaban. Era una constante que había fantasmas por todos lados y era como, chud, hacer una señal, tenemos que dejar de hacer esto. Entonces, entre los fantasmas y entre el querer crecer, la idea era salir a buscar nuestra propia fábrica. Estuvieron buscando ahí lugares para arrendar, se fueron a China a buscar maquinaria, a buscar dónde estaban las mejores líneas de producción. Y después de la cuarta entrevista con un proveedor en chino, los llama a una fábrica grande de alimentos para decir como, ok, yo voy a hacer sus barritas. Porque comprenderán que ninguna fábrica en ese minuto, que trabajaba con las típicas marcas de barras de cereal que se venden masivamente en el mercado, quería hacer una producción de 300 barritas. Era una ridiculez, o sea, todos pedían mínimo 5.000. Y en esos minutos, producir 5.000 barritas era quedarse con un sobrestock tremendo, porque no teníamos ningún gran cliente en ese minuto. Y después lo otro que ocurre acá, muy conocido por todos, es la pandemia. Durante la pandemia había que desafiarse de la manera de poder hacer llegar nuestro producto a la gente. Y aquí es cuando se crea la página de e-commerce. Hoy nuestra meta es ser el e-commerce de alimentación saludable más grande de Latinoamérica, pero esto recién partió en pandemia y partió como una idea de poder vender un poco más. Y la verdad que como la creación de marca era algo tan fuerte en la empresa, el e-commerce fue un éxito. Entonces después, junto con ese e-commerce, empezaron los primeros eventos de precio, acá estos peaks que ven acá principalmente son cyber, que siguen siendo un peak súper importante de venta para nosotros, pero también es todo un desafío logístico. Los primeros cyber en esta etapa partieron desde la oficina, llevando toda la producción a la oficina, entre todos los que trabajaban, que no eran más de 10 personas, haciendo los packs, despachándolos en los mismos camionetas de la gente, en los mismos autos. Entonces era demasiado todo súper artesanal. Pero ya acá en este punto empiezan a entrar los grandes clientes y ya la manera en la que se venía trabajando ya no podíamos seguir como un emprendimiento. Entonces, ¿cómo trabajábamos acá operacionalmente? Teníamos una fábrica que había aceptado hacer nuestras barritas de proteína, pero acá ya empezó el salto a mudarnos a una de la que hasta hoy es una de nuestras fábricas, pero nos manteníamos con solo una. Proveedores logísticos, la verdad que era básicamente el mismo equipo el que hacía toda la distribución logística y también teníamos un distribuidor que partió con nosotros como ayudándonos, haciéndonos el favor de prestarnos su camioneta y hoy día don José ya tiene una flota como de dos camiones Rampla y también ha crecido con nosotros y a donde sea que nos movemos lo llevamos. Entonces todo era como muy casero y teníamos una bodega también que también empezó a crecer con nosotros y partimos la operación con ellos por acá. Entonces esta es como la primera etapa de emprendimiento. Y después la parte más de crecimiento, que ya acá es plena pandemia y acá ven cómo crecimos. Entonces a pesar de este crecimiento, no solo con eso, la idea era tener una más variedad de alimentos y potenciar la innovación del mercado y durante estos menos de dos años tuvimos 45 nuevos productos. Entonces eso obviamente de nuevo le agrega dificultad a la cadena logística. Entonces el crecimiento de demanda acá pueden ver que ha sido tremendo, incluso está cortado el gráfico para que no se vea tan diferente, pero las variaciones que teníamos eran impresionantes. Y lo que primero pasa cuando tienes estas alzas de demanda, donde tienes grandes clientes que te piden mucho una vez, lo primero es los quiebres de stock. Entonces como pueden ver, todos estos peaks y estas caídas principalmente ocurrieron por quiebres de stock. ¿Dónde estuvieron los quiebres de stock más dolorosos? Por acá, julio de 2021. Y pongo esta imagen porque estoy segura que a muchos les pasó también durante la pandemia. Nuestros ingredientes, algunos de nuestros ingredientes vienen de afuera. Diría que dos o tres de los más importantes en ese minuto los comprábamos afuera. El chocolate lo comprábamos en... No, perdón, el chocolate no. La pasta de átil la comprábamos afuera. También la proteína se traía afuera. Y en el caso de la pasta de átil, que es como uno de los principales ingredientes de nuestras barritas, que la traemos de Asia, estábamos teniendo este peak de demanda. Entonces ustedes se pueden imaginar que en realidad es algo que no ocurre hasta el día de hoy. Pero estando en este punto, teníamos que financiar nuestra producción para la venta de acá. Entonces teníamos que planificar con mucha anticipación las compras de pasta de átil. Y en plena pandemia, con todo el alza de los contenedores, con todo el alza de precios, la escasez, la demanda mundial como estaba, los puertos cerrados, las industrias todas en cuarentena, hicimos nuestra compra de pasta de átil y se viene este peak de demanda que nosotros anticipábamos que iba a ocurrir. Entonces era como, chuta, tenemos que traer el átil. Ya, pero no importa, viene en camino. Esperando el átil, todo ansioso para poder impulsar la producción, la fábrica esperando. Y cuando está llegando el contenedor, por fin, después de tres meses de viaje desde Asia hasta Chile, cierran el puerto de San Antonio por Marejadas. Y quizás varios acá también estuvieron en esa situación. O les ha tocado más de una vez porque esto pasa reiteradamente. Listo, una semana esperando que pueda atragar el barco. Dos semanas esperando. Y era como, chuta, tenemos que abastecer a Cenco, como no podemos no llegar al jumbo, ¿qué hacemos? Ya, veamos por avión, coticemos. Entonces se cotiza por avión, otra semana más del barco parado y fue como, ya compremos el avión, con lo muchísimo más caro que nos sale. Pero a veces es más importante vender que ahorrarnos este extra costo. Y resulta, porque el avión es así, porque la industria es así y la mala suerte, llegan juntos. El día que aterriza el avión, se abre el puerto y llega el barco. Entonces es una de esas curiosidades que ocurre cuando hay que tomar decisiones rápido y después era como, chuta, en verdad. Tenemos que estar más preparados para estas decisiones, tenemos que anticipar la demanda y reaccionar ante el aumento de costos que no paraba durante la pandemia. Y nuestro principal objetivo como Wild Foods es poder democratizar la alimentación saludable. Y la verdad que es muy difícil democratizar algo cuando tú no lo puedes poner al acceso de la gente. Para eso nosotros necesitamos tener los mínimos costos de producción posible para no tener que subir el precio. Y desde la pandemia, la verdad que el tema de las alzas de costos y la inflación nos ha estado costando muchísimo poder mantener nuestros costos a un nivel bueno. Y había que reaccionar rápido. Entonces, finalmente, acá es cuando ya durante el 2021 y 2022 la empresa ya empieza como a estructurarse. Empezamos a estructurar el área de operaciones, empieza a estructurar el área de desarrollo de productos para poder lanzar nuevos productos, pero de manera más orgánica. El área de finanzas, el área de operaciones, o sea, todas esas áreas que para todas las empresas son normales de tener, nosotros en Wild Foods recién las empezamos a tener como al final de este periodo. O sea, hasta acá fue más fe, digamos, que profesionalismo. Porque la verdad, todo el rato eran saltos de fe. Y no obstante así, durante fines de ese año logramos hacer la barrita número uno. Y esta foto que también nos gusta mucho mostrar es cómo logramos con ese crecimiento anterior cumplir con, crece nuestra meta. Y nos fuimos toda la empresa a Torres del Paine como paseo anual por haber cumplido la meta. Y la verdad que es una de las experiencias de team building increíbles que tuvimos, porque en realidad eran cuatro días en las Torres del Paine haciendo la W, nos tocaron días preciosos. Y después el equipo se afectó muchísimo. Acá éramos como 50 personas. Hoy día somos más de 100. Entonces, es un crecimiento también bastante grande. Acá van juntas ambas empresas, Wild Foods y Wild Lama, que es como nuestra empresa hermana de ropa. Y después viene la última fase de la que les quiero hablar, que es un poco la que estamos viviendo ahora, que es esta fase como de expansión o de estructura que les comento. Donde principalmente se trata de ya convertirnos en una empresa grande. O sea, tratar de ponernos a competir con una empresa estructurada y grande en el mercado. Y ya dejar de ser una startup. La verdad que la cultura de startup se vive dentro de la empresa. Está en la gente, está en los equipos, está en cómo trabajamos con nuestros fundadores. Pero ya con este nivel de venta, este nivel de crecimiento, llega la hora como de comportarse como adulto, digamos. Como ya una empresa más grande. Entonces, tenemos que empezar a armar equipo, a consolidar la gerencia y definir también un modelo operacional. ¿Cómo vamos a trabajar con el área comercial? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestras contrapartes? Nosotros no tenemos fábrica, no tenemos bodega, no tenemos flota logística. Todo es tercerizado. Entonces, cuando uno trabaja con toda tu operación en terceros, la verdad que lo más clave acá es tener partners y buenas alianzas. Para nosotros es súper importante trabajar con logística, con fábricas, con proveedores de bodega que quieran crecer con nosotros, que estén dispuestos a dar el salto. Porque uno de nuestros grandes problemas también que tenemos aquí, me voy a parar en este punto. En este punto había que comprar para la producción de acá, hacer alianzas para esta producción, pero recibiendo la plata que habíamos ganado acá. Entonces, se podrían imaginar que el flujo de caja no es una cosa que en una startup abunda. Recién acá tuvimos nuestra primera ronda como de financiamiento con inversionistas. Pero eso es algo que ocurrió el último año y la verdad que esa plata que nos llegó acá nos sirvió un poco para financiar la deuda que teníamos por acá. Entonces, el flujo de caja es algo súper difícil de manejar. Desde el área de operaciones es una parte de la que tenemos que estar muy preocupados porque en realidad somos quienes gastamos más plata, lejos. O sea, tenemos que gastarnos toda la plata para la producción futura. Esta curva acá no es como que se aplanó, sino que la curva, el gráfico sigue por aquí lo que ha sido este año. Entonces, el flujo de caja sigue siendo un tema. Entonces, eso es parte del modelo operacional del que les hablo que en esta etapa ya tenemos que ponernos serios y empezar cómo trabajamos con finanzas, cómo trabajamos con comercial, cómo trabajamos con el equipo de producto para que no lance productos que después no se venden. O cuando lancemos un producto, digamos, como aterricemos un poco en la demanda que va a tener porque ya hemos tenido varios chascarros con productos que nos traemos que, no sé, en Europa venden un montón. Y la verdad que acá no aprenden nada y después tenemos que hacernos cargo de todo ese inventario que va quedando. Tecnología. Es súper simple como tratar de dejar en este punto recién, a principios del 2022, empezamos a trabajar con SAP. O sea, llevamos cuatro años llevando toda la finanza, todo el inventario, todo en Excel, básicamente. Y eso ya claramente no era sostenible. Entonces, a eso me refiero con volver a una empresa pequeña, un emprendimiento, acá volverla a una empresa grande. es contar con tecnología, hacerle seguimiento a los KPIs clave desde, en todas las áreas, pero principalmente para el área comercial, o sea, perdón, la comercial nos va a llevar a la venta. Pero nosotros tenemos que ver cómo llevamos esa venta a KPIs de rotación, a KPIs de niveles de inventario, coberturas de stock, a cuánto estamos gastando logísticamente y los partners que les hablaba. Bueno, acá, como les contaba, teníamos una fábrica, ahora tenemos en Chile más de ocho fábricas distintas y afuera también tenemos como otras seis fábricas más, eso sin contar a todos nuestros proveedores. ¿Qué tenemos que tener proveedores? De chocolate, de pasta de dátil, de proteína, de todos los frutos secos, todos los saborizantes naturales. Entonces, es una gama de fábricas y de distintos proveedores súper grandes. Acá empezamos nuevas categorías. No puedo spoilear todas las categorías que se vienen, pero nuestra idea es estar presente en todos los pasillos de los supermercados en los próximos años. Entonces, la verdad que es súper desafiante cuando uno cree como que aquí ya aprendimos suficiente, nos lanzamos de nuevo en cosas de las que no somos expertos. Entonces, la verdad que lo más entretenido acá es estar en un crecimiento y un aprendizaje constante. Expansión internacional. Este año, en septiembre del año pasado, hicimos nuestra primera exportación a México y donde partimos acá, igual que aquí. Una exportación chica, yendo a buscar clientes y tratando de partir igual como partimos acá. Pero la verdad que si esta curva es impresionante, la de México va a ser así, mucho más alta y mucho antes. Nosotros nos demoramos como cuatro años de entrar a Walmart y ya en México, con menos de un año de operación allá, ya tenemos conversaciones importantes con Walmart México. No tenemos orden de compra todavía, así que no queremos cantar mucho Victoria, pero si entramos a Walmart allá, vamos a entrar en 400 salas. Acá tenemos 120, ¿serán? Ahí, Connie, se den cuenta lo grande que es México. La verdad que México tiene problemas de salud y de cultura súper parecidas a las de Chile. Entonces, si logramos lo que logramos acá, creemos que en México también podemos hacer la diferencia y aportar principalmente a la educación, o sea, perdón, a la educación en alimentación saludable. Y finalmente, lo más importante también de esta etapa es no hacer las cosas porque sí, sino que puede empezar a medir el impacto. No muchas empresas de alimentación miden su impacto, principalmente porque no nos conviene mucho, porque la verdad que la industria de la alimentación es una de las industrias más contaminantes que existen. Hay muchos ingredientes que tienen un impacto ambiental en carbono, en agua, en otros recursos y en recursos sociales también, bastante impactantes. Por ejemplo, la industria del chocolate es una industria que las principales plantaciones de chocolate están en África, donde no hay leyes respecto a regulaciones de trabajo, trabajo infantil. Entonces, comprar a proveedores que probablemente extraen su chocolate de allá, por más que le pedimos certificado, es bastante difícil de poder asegurarte que no estás causando un impacto negativo con tu producción. Y eso es algo que hemos estado trabajando últimamente y que la verdad que en un año el área de sustentabilidad de la operación ha mejorado muchísimo. Este año empezamos a comprar chocolate a proveedores de Perú y Colombia, donde sabemos que sí hay regulaciones de trabajo bastante parecidas a las de Chile, por lo tanto, por lo menos, podemos estar seguros de que no estamos comprando chocolate que tuvieron que cosechar niños. Entonces, impactos tantos como ese es súper importante para nosotros. Estamos midiendo nuestra huella de carbono, estamos midiendo nuestra huella hídrica, entonces, finalmente, pueden medir y crecer. Crecer responsablemente es súper importante. Y ligado a eso, bueno, ya les comentaba que en este periodo nos convertimos en la barrita número uno del mercado. Esta es la barrita más vendida de Chile, la barrita sabor maní. Nos convertimos en empresa B certificada y además hace unos meses lanzamos nuestro primer informe de impacto donde para poder mejorar tenemos que saber dónde estamos. Entonces, ya sabemos dónde estamos en términos de beneficios laborales, ya sabemos dónde estamos en términos de trazabilidad de nuestra cadena de suministro y sabemos dónde estamos en impacto de huella de carbono y de ahí en adelante tenemos que seguir mejorando. Entonces, para dejarlos con ciertas como adaptaciones claves como startup para volvernos una empresa grande y que probablemente les pasa mucho en cualquier idea que tengan cómo nos volvemos sustentables y nos volvemos más grandes y más estables como empresa. Primero, que las personas son los más importantes. Cuando hablo de personas hablo primero de los equipos y también hablo de los clientes. No hay que perderlos de foco cuando en general quienes van a consumir nuestros servicios van a ser siempre personas, van a ser familias, van a ser niños y quienes trabajan en las empresas son las personas. Y tenemos proveedores que también son relaciones con las que hay que trabajar y no hay que perder de vista que eso es lo más importante. Luego, el objetivo. Nuestro objetivo es democratizar la alimentación saludable y hacia allá tenemos que ir. Entonces, estamos permanentemente revisando nuestros precios, revisando nuestros costos porque queremos sobrevivir pero también queremos poder que nuestros alimentos, que en realidad confiamos que son saludables y que son buenos para las personas, puedan llegar a la mayor cantidad posible. Tercero, lo que no se mide no se puede gestionar. Creo que nuestros principales dolores han sido por cosas que no sabíamos cómo era, no sabíamos cómo era antes, que veníamos haciendo mal y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, acá el tema de los KPIs, la tecnología, el uso de data es 100% lo más importante para poder mejorar y para poder hacer gestión sobre nuestra operación y sobre nuestro negocio. Y cuarto, muy importante en esta industria, pero creo que en la mayoría, no se puede transar la calidad. Acá también, por crecer tan rápido, nos hemos equivocado en de repente no poner tanto ojo en cómo trabaja alguno de nuestros proveedores, como les decía, cómo trabajan en su certificado, nosotros mismos, qué cosas ponemos en nuestra información nutricional, estar convencidos de que eso es lo correcto, hacer todo el análisis necesario, como que eso es intransable y el crecimiento no se puede transar acá ni tampoco por costo se puede transar aquí. Después, algo que en realidad en la operación yo creo que es más importante que nada equivocarse rápido y solucionar aún más rápido. O sea, no tener miedo a tomar decisiones, no tener miedo a equivocarse, pero tratar de no equivocarnos dos veces en lo mismo y solucionarlo lo más rápido posible. Entonces, siempre tener un plan B y en el caso de la operación es tener un buen proveedor B, es tener, es estar siempre mirando, sobre todo quizás para nosotros es más fácil, porque como tercerizamos todo, siempre tenemos que estar mirando dónde puede ser mejor para poner a desafiar, no solamente en costo, sino que también en resultado a todos nuestros proveedores. Después, menos es más, eficientar los recursos. Como les comentaba antes, el flujo de caja a nosotros no nos abunda, entonces tenemos que saber bien dónde vamos a poner la plata. Sabemos que es bueno poner la plata en nuestras materias primas que permanentemente estamos usando, pero cuando queremos innovar también es ver, evaluar bien si queremos poner la plata ahí y no quedarnos con esto que inmovilizado que tiene baja rotación mientras estamos quebrados nuestros productos ganadores. Esto es un error que también nos pasa bastante seguido y es parte de los aprendizajes trabajar en equipo con todas las áreas para que esto no ocurra. Y por último, disfrutar lo que hacemos. A mí en lo personal y probablemente porque nunca he trabajado en otra cosa, siempre he estado en la operación, en la contingencia, en el día a día, en todas las empresas en las que he estado. Me gusta muchísimo lo que hago, trato día a día de que al equipo también le guste lo que hace. Creo que disfrutar, a pesar de los malos momentos que se viven en la operación, que se quedó en pan el camión y nos rechazaron el supermercado, que la bodega se equivocó, subió otro pallet, que tenemos los lotes equivocados, que no se cumplió el fefo y se nos venció el producto. A pesar de todos esos problemas y todos esos dolores de cabeza del día a día, disfrutar lo que hacemos y darnos el tiempo también para después sentarnos a ver qué pasó, reírnos, hacer un asado. Creo que eso es como de las cosas más importantes para que una empresa pueda crecer, la gente esté contenta porque las personas de nuevo son lo más importante. Así que eso. Muchas gracias. Gracias.